Parece que ahora sí Carondelet se comienza a acordar del correísmo y llama a una posible unión a Rafael Correa para gobernar en tranquilidad el país. Después de haber llamado no solo al correísmo, sino a la mayoría de ecuatorianos, narcos, el gobierno del encuentro, habiendo recibido esa humillación en las urnas, intenta llamar a la desesperada, al correísmo, al Ecuador no lo puede llamar obviamente, porque no tiene el respaldo. En un intento desesperado por otra vez decir que quiere trabajar por el bien del país como que si estuvieran en campaña política. Yo creo, si es que los asambleístas no se despiertan, que el presidente Lazo va a seguir con lo mismo prometiendo y prometiendo, diciendo que todo va a cambiar, que es culpa de Correa, que no quieren hacer la unión por el bien del país. Cuando él mismo de entradita cumplió un pacto que había con Nebot y con Correa, que era por el bienestar del país. ¿Y por qué lo hizo, según ustedes, estimados ecuatorianos? Ya sabemos actualmente, ahora sí, sin dudas, que el círculo cercano del presidente Lazo impidió ese pacto, pero no para el bien del país, sino para el bien solamente de ellos. Es que sabía que con Correa y con Nebot, pero más con el correísmo, no iban a poder hacer de las suyas, porque iban a estar expectantes y ojo con lo que hacían. Bueno, vamos a ver qué es lo que les dice el expresidente Correa. Políticamente correcto comparte lo siguiente, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, asegura que el gobierno y correísmo deben trabajar en conjunto por el bien del país. Ahora sí, ¿no? El expresidente le responde, vaya, vaya, ahora sí hay que trabajar junto. Aquellos a los cuales hace pocos días llamaban narcopolíticos, lo haríamos por el bien del país, pero es demasiado claro que el problema es el mismo gobierno. Exactamente, amigos, la corrupción está enraizada en el gobierno. Solo falta que a estas alturas, ya cuando se volteen los Vera, los Arteta, los Alfonso, los Inostrosa, van a decir que Lazo era correísta. Estoy segurísimo, amigos, estoy segurísimo. Y ya lo han insinuado por redes sociales. Carlos Vera también está asustado. Dice lo siguiente, el señor Vera, mayoría correísta social cristiana de la Asamblea de Ecuador. Se replica en CPCSS. Tras tomar dirección, pondrán presidente, no temporal de judicatura S. Este llenará parte de la Corte Nacional y esa anulará el juicio de Correa. Revisión. Fue advertido. El expresidente le responde, anulará juicios, igualito que Interpol, ONU, Bélgica, México, Argentina, etc. Todos son unos corruptos correístas. Los diminutos títeres de la oligarquía, jactándose de su pequeñez humana. Bueno, amigos, creo que está clarísimo el panorama actual, qué es lo que quiere hacer la derecha, el miedo que tiene en este momento. Porque lo único que queda es que el presidente Lazo es presidente. Nada más. Pero con los detalles que habrán el día de mañana, pese a que los ministros, los servidores públicos han intentado omitir cierta información, Anderson Boccan seguramente tendrá filtrado estos documentos. Y vamos a ver la sorpresa el día de mañana. Amigos, activen la campana de notificaciones, suscríbanse, síganme en la página y que tengan buenas noches. Los espero el día de mañana.